A escasas horas de una nueva demostración de apoyo popular al proceso de paz en las calles de Bilbao, el gobierno español del Partido Popular ha vuelto a mostrar su actitud más intransigente. Ocho personas, integrantes de la denominada interlocución del colectivo de presos y presas políticas vascas, han sido arrestadas. Su labor consistía en hacer de puente entre las personas encarceladas y la sociedad civil y sus organizaciones. Es decir, que debido al aislamiento que los gobiernos español y francés imponen a los y las presas, es imposible mantener un contacto fluido con partidos políticos, sindicatos y colectivos vascos. Y las personas arrestadas contactaban con esas organizaciones en nombre del colectivo de presos y presas políticas vascas, el llamado EPPK. Durante los últimos meses, este grupo de personas se ha esforzado por hacer llegar las reflexiones del EPPK a la sociedad vasca, reuniéndose con partidos políticos, sindicatos y organizaciones de diversas ideologías. Y les han transmitido, entre otras cosas, la disposición del EPPK a dar pasos firmes para la consecución de la paz. Entre ellos, cabría destacar la firma del Acuerdo de Guernica, donde se apostaba por el fin de la lucha armada y se hacía un llamamiento a los estados a participar en el proceso de paz. Este mismo grupo de personas posibilitó también la Declaración de Durango del 4 de enero, donde se apoyaba el reciente posicionamiento del EPPK en el que se mostraban dispuestos a que el proceso de solución a la cuestión de las personas presas fuera escalonado e individual, dentro de la legalidad. Este nuevo posicionamiento de los presos fue bien recibido por prácticamente todos los partidos políticos. Además, los presos y las presas reconocían con toda sinceridad el sufrimiento y el daño causado. Es como he definido exactamente el tentáculo que desde ETA le permitía el control de sus presos y sometir a la tiranía de la opción terrorista a sus presos. Por lo tanto, y frente a las tesis difundidas desde el PP, no estamos ante un comando de ETA o un tentáculo de la Organización Armada. Estas personas estaban trabajando por un escenario de paz en el que los presos y las presas emprendieran el camino a casa en libertad, tal y como desea gran parte de la sociedad vasca. Esa labor política es la que les ha llevado a ser detenidas. El gobierno del PP, con esta operación, trata de sabotear de nuevo el proceso de paz que, de forma unilateral, se está desarrollando en Euskal Herria. Buscan la desesperación de la sociedad vasca, porque no tiene oferta política más allá de la represión. El PP se encuentra asediado por el descontento social en todo el Estado, debido a la crisis, los recortes y sus políticas neoliberales y retrógradas, los casos de corrupción, los movimientos independentistas en Cataluña y, en general, la crisis del modelo de Estado. Para evitar que el proceso de paz en Euskal Herria dé, como resultado, una situación de libertad y de justicia, el PP emplea la violencia y la represión, continúa sin modificar la política penitenciaria y se niega a cualquier tipo de diálogo. Esta operación policial de hoy es el enésimo intento del Partido Popular de ahogar el proceso de paz. No tenemos ninguna duda de que es una operación ordenada y perpetrada por quienes tienen miedo a la paz y son conscientes de la debilidad de sus argumentos políticos. Tan sencillo como apoyar un proceso de diálogo y reinserción ante la inequívoca voluntad de poner fin a la violencia. En la sociedad vasca, las posiciones del PP no encuentran apenas apoyo. La gran mayoría de los vascos y las vascas están a favor de desarrollar el proceso de paz, del diálogo y del final de la dispersión de los y las presas. Por eso, cada vez que tienen oportunidad para ello, la ciudadanía se expresa de forma multitudinaria en las calles, como lo hará este sábado en Bilbao en favor de los derechos de los y las presas y exiliadas políticas vascas. La sociedad vasca está cansada de tantos años de sufrimiento y quiere darle una oportunidad a la paz. La sociedad va a la falta de Reporter en la sociedad. Gracias por ver el video.